El Ministro acaba de dar un repaso somero de las múltiples acciones que venimos desarrollando en materia de documentación, de un nuevo centro de gestión rápida de documentación. Ya tenemos uno desarrollándose hace más de 3 años aquí en el área central con respuestas altamente satisfactorias. Son miles de vecinos, no sólo de Morón, sino también de toda la región quienes han podido acceder en forma eficiente a este documento, al pasaporte. Lo que planteaba también en materia de soluciones de conectividad, estos 3 pasos a nivel que están en pleno proceso de licitación, gestión a cargo del municipio, pero con esfuerzo presupuestario del Ministerio del Interior y Transporte, obras que estaremos encaminando seguramente fin de este año, primeros meses del año próximo. Y la demanda siempre constante por un tema que nos interpele y que bien sabe el Ministro, que tiene que ver con la calidad del servicio del ferrocarril Sarmiento, altamente sentido aquí en Morón, en toda la región oeste. Y la verdad que veo en la persona del Ministro, en todo su equipo, en una fuerte decisión de la Presidenta de seguir invirtiendo recursos, equipamiento humano, tecnología, para lograr siempre el ansiado propósito de que se viajen las condiciones que merecemos. Y esto es lo que vino a ratificar la presencia del Ministro hoy aquí en Morón. Lo importante es que hemos repasado con el Intendente Lucas Guit diferentes temas vinculados a la gestión, que van desde los centros de documentación rápida que funcionan en Morón y el Intendente nos ha pedido reforzar la cantidad de puestos de toma y nosotros hemos tomado el compromiso de hacerlo, como así también repasamos el tema vinculado al tema de la seguridad vial, en este caso entregando cascos, entregando móviles y colaborando en este tema tan importante que tiene que ver con la vida y la muerte, que es un verdadero fragelo, que son la cantidad de jóvenes que mueren sin sentido muchas veces por la falta de políticas públicas vinculados a protegerlos. Ahí tiene que estar el Estado, para protegerlos, para cuidarlos, para que en realidad entiendan que cuando viene la ley y la norma en materia de seguridad vial está en juego la vida y la muerte. Repasamos también un tema central para la zona oeste, que es el tema del Sarmiento, que es una preocupación de Lucas, que yo le contaba cómo estamos, hemos terminado la vía y estamos en un proceso ya de fabricación del material rodante del Sarmiento. El año que viene, en abril del año que viene, empieza a ingresar el material rodante del Sarmiento, hemos comprado 25 formaciones de 9 coches cada uno que está en proceso de fabricación. Estamos probando en estos días formaciones chinas nuevas en los horarios pico y la verdad que la respuesta ha sido formidable, hace 60 años que en la Argentina no ingresa material rodante nuevo. Así que bueno, entusiasmados y decimos y compartimos esto que la mejor política es la mejor gestión y la mejor gestión es aquella que mejora la calidad de vida de los ciudadanos.